Y ahora, demos un canto a la felicidad Gracias Gracias Por acompañarme Y poder ofrecerle Un canto a la felicidad Hay etapas en la vida De difícil situación Son momentos que el destino castiga Pero es bueno saber que hay un Dios Tener fe en la vida por siempre Porque en ella está Dios Seguir firme con fe hacia adelante Pues el tiempo es quien da la razón Si algún día en la vida fracasaras Y ya no quieras seguir Yo te invito a reír, yo te invito a decir Con gran fe y decisión Volverá 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 otra vez a mi vida La felicidad La felicidad Porque Dios Porque Dios Es tan grande Que siempre va a ayudar A la humanidad Oye Y si alguna vez en la vida fracasaras Yo te invito a reír, yo te invito a reír, yo te invito a reír, yo te invito a decir La felicidad Volverá 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 Otra vez a mi vida La felicidad Porque Dios, porque Dios es tan grande Que siempre ha ayudado a la humanidad ¡Cantemos todos! Volverá, volverá Gracias, gracias a mi público que tanto quiero Gracias a mi jardín de rosas que tanto me han dado Gracias a todos mis amigos Gracias por acompañarme y darle un canto a la felicidad Gracias a todos mis amigos Gracias a todos mis amigos Gracias a todos mis amigos